Bien, continuamos acá en De Mañana. En este momento vamos nosotros a tratar con ustedes el tema central de este espacio y como siempre le decimos, escuchar sus comentarios a través o leerles sus comentarios a través de WhatsApp y por supuesto las llamadas. Y es que tenemos que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia condenó al comunicador Salvador Holguín con el pago de 5 millones de pesos, una indemnización que se le fue impuesta a favor de Lucía Medina Sánchez por daños y perjuicios. Tanto la sentencia emitida por la Corte de Apelación como la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia establecen que ha quedado clara y fuera de toda duda la intención del imputado Salvador Holguín de atentar contra el honor de la recurrida, la señora Lucía Medina. En su sentencia el alto tribunal señala que se ha podido comprobar que la decisión de la Corte de Apelación está correctamente motivada y en la misma se exponen las razones que tuvo el tribunal de segundo grado para confirmar el hecho probado por el tribunal del primer grado. al quedar configurado cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal, sobre todo la intención, tal y como se pudo observar en la prueba principal del presente proceso consistente en el video correspondiente al programa Hilando Fino, de fecha 7 de noviembre del año 2016. En un video transmitido en el programa Hilando Fino, Salvador Holguín emitió pronunciamientos que, de acuerdo a la sentencia, atentan contra la honra de Medina Sánchez. Debemos de recordar aquellas informaciones que emitía Salvador Holguín en su programa. Y de hecho, si pudiéramos buscar el audio de lo que él se refería en ese momento, cuando la señora Lucía Medina lo demandó por los comentarios y juicios que él emitió en su programa. Tenemos la información de que 5 millones de pesos deberán ser pagados a favor de Lucía Medina. Debemos de recordar que otros casos que están en este momento en los tribunales, ese es el caso del comunicador Zapete, que está siendo también demandado por la hermana del procurador, el señor Yanaláinz Rodríguez. Chicos. Bueno, con relación a esto, hay personas, hay comunicadores a veces que creen que el micrófono, que este artefacto y una cámara, le da potestad, le da derecho para decir todo lo que le vengan gana, para decir todo lo que quieran, con relación a la reputación de una persona cualquiera, independientemente de que sea funcionario o no lo sea. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con relación a todo esto y ha establecido que sí, que debe existir una pena o una sanción ulterior, es decir, posterior a la declaración que emita una persona. Lo que no puede existir es antes. Es decir, cada comunicador, cada persona tiene el derecho de decir y de denunciar lo que entienda y no se le puede coartar este derecho. Ahora bien, si lo que usted dijo trae como consecuencia, por ejemplo, dañar el honor o la honra de una persona, usted tiene que abstenerse a la consecuencia de eso, independientemente de a quién sea. Ya le pasó una vez a Vincio Castillo, que acusó, que hizo una acusación contra Hernán y Salazar y perdió. ¿Por qué dijo Hernán y Salazar? Bueno, de eso que tú me estás acusando, vas a tener que demostrármelo. Ya también le pasó al senador por Baní, ¿verdad? ¿Cómo se llama este senador? El senador que es bastante extrovertido del PLD. Wilton Guerrero. Wilton Guerrero, que dijo que Hipólito Mejía había ido a México a reunirse con Carter del Sinaloa. ¿Y qué tuvo que hacer? Retractarse, porque inmediatamente le llegó la notificación de la demanda. Porque no todo lo que te llega a la boca tú lo puedes decir. Lo que tú puedes decir es lo que tú puedes probar. Y eso es importante que en la República Dominicana se dé. No solamente con este caso de Salvador Olin, sino con todo aquel que utiliza un medio de comunicación o utiliza cualquier vía para denostar, para acabar con la honra y la reputación tanto de una institución como de una persona. Y es importante que eso se mantenga. De hecho, hay personas que en el día de hoy deberían estar siendo también demandados por haber acabado con la reputación, por ejemplo, de instituciones con acusaciones falsas, que se demostraron ahora. Este fin de semana se demostraron que eran falsas. Entonces, por eso, nosotros recomendamos a las personas, a los comunicadores, no todo lo que te llega a la cabeza, no todo lo que llega a tu mente lo puedes decir. Porque si tú no tienes prueba para tú demostrar lo que tú estás diciendo, ¿sabes? Y aún así, a veces tú teniendo la prueba hay cosas que tú no la puedes decir porque dañan el honor y la honra de las personas. Hay límites establecidos en la Constitución y en las leyes. Y está, por ejemplo, en el Código Penal de la República Dominicana está establecido. Pero también está establecido en la Ley de Libre Expresión y Difusión del Pensamiento, la Ley 61.32. Es que nosotros tenemos un régimen que tenemos que respetar mientras nosotros sigamos permitiéndole a la gente tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación y por cualquier vía que diga lo que le venga en gana vamos a tener un estado de desorden. Tiene que haber una sanción. Y qué bueno y como ustedes pueden ver ya eso es la Suprema Corte de Justicia de ahí para allá no hay tutía. O sea, ya esa sentencia adquirió el valor de la cosa irrevocablemente juzgada y por tanto él tendrá que pagar el dinero que se le puso. Este micrófono, como tú dices este poder de la prensa que se le llamaba cuarto poder tiene una función especial de aporte a la democracia al derecho a la libre expresión. Lo de Salvador Orgin puede ser un caso más pero detrás de todo en el caso de Zapete, por ejemplo lo que es una demostración de quien controla la justicia un periodista que va con las pruebas en vez de investigar las pruebas no reciben las pruebas ni siquiera las reciben para luego continuar con la acusación hacia aquel que va y lleva las pruebas una contradicción total Es cierto a Salvador Orgin muchas veces es muy exacerbados ánimos muy exacerbados se le van a veces las manos y hay que tener control con eso y tener responsabilidad pero todo ha demostrado que aquí la soga se corta por lo más débil y si él fue juzgado como se juzgan en juicios independientes en justicia independiente y fue hallado culpable que pague que pague ahora bien aquí está entredicho muchas cosas aquí hay muchas cosas entredicho pero muchas cosas entredicho la misma Lucía Medina tiene muchas cosas que si tuviésemos una justicia independiente otra campana sonaría mira quiero destacar que debemos de recordar porque él fue demandado por Lucía Medina por difamación e injuria Salvador Orgin hacía referencia que fue específicamente por esto que se le demanda le atribuyó un supuesto romance con el director general de la Policía Nacional el mayor general Nelson Peguero Paredes en este caso más allá de los planteamientos políticos que tiende a ser Salvador Orgin en su programa Aislando Fino y que ciertamente como tú dices a veces como que las emociones lo hacen salir un poquito de ese comportamiento que se debe de tener en un espacio y lo que se expresa en este caso se le fue la mano y nosotros conocemos el accionar de la señora Lucía Medina y lo hemos denunciado en otras ocasiones las situaciones que se dan en torno a su comportamiento político pero irse al plano personal y decir que tiene un romance con uno con otro y ustedes saben como él llamó o tildó a este supuesto romance que él denunciaba el braguetazo o sea son cosas que para un comunicador y un periodista ante todo porque este señor es un periodista no es un comunicador ni un locutor ni un enganchado ni nada o sea hay un manejo que debe de tener o sea el profesional de la comunicación el periodista debe de estar por encima de sus emociones de ese manejo que debe de exhibir cuando está frente a la pantalla salvador holguín da declaraciones luego de que fuera ya emitida la sentencia o el pago que ha sido condenado a estos 5 millones de pesos que en principio eran 7 y me dicen que pues acordaron en 5 él hace un vídeo en las redes y dice que la justicia ha sido comprada que Lucía Medina ha sido favorecida y que los medios están comprados y que las informaciones que él busca emitir en torno a este caso han sido sancionadas que no salen en los medios a nivel nacional y que las obras y los trabajos sociales que él hace desde su fundación tampoco salen en los medios en los periódicos y que lo han sacado de los medios de comunicación prácticamente a raíz de este suceso que está teniendo que tuvo con Lucía Medina él siente que el poder lo ha quitado del medio y que ha sido utilizado para favorecer a esta señora pero amigo Salvador Holguín a usted se le fue la mano y Lucía Medina como es que le dice Francis el muñequito ranger o algo así no es santo de nuestra devoción porque me parece que no se maneja de la mejor forma pero las cosas personales son aparte y mucho menos si son informaciones de un tercero que a usted se le informaron y aún sea verdad eso es un asunto personal que no tiene nada que ver con las funciones que ella hace de manera pública ahí usted no tiene la razón amigo con relación a todo esto y trayendo a colación también otros casos es importante que se dé en la República Dominicana por eso yo digo que Marino Zapete no puede sentirse aludido porque lo estén demandando él debe sentirse contento de que lo estén demandando porque entonces su caso va a estar todo el tiempo en la palestra pública y es ahí donde va a poder demostrar lo que él dice porque si yo tengo todas las pruebas señores miren pero el juez no quiso aceptarle la prueba hay que ver el procedimiento porque es que mire es que por ejemplo nosotros aquí en los medios de comunicación quizá vemos las cosas de una manera pero cuando tú vas a juicio cuando tú vas por ejemplo frente a un juez hay procedimientos que hay que cumplir y por eso hay que estar ahí pero por Dios pero muchísima gente comete errores muchísimos abogados cometen errores son profesionales de primera línea igual aquí en el caso de Ember la jueza está ahí con Zapete profesionales de primera línea en el caso de Ember evidente es que Marino Zapete hace una denuncia terrible con pruebas con pruebas que él presenta los documentos si tú tienes un ministerio público que no se inmuta que no le importa que un presidente que te dijo que iba a actuar por el rumor público le vale nada no solo el caso de Zapete sino todos los casos de corrupción que hay en República Dominicana y el que está siendo juzgado el señor Zapete más allá de lo que se esté dando dentro del tribunal un periodista te hace una denuncia con pruebas y aquí no pasa nada y mejor te demandan las denuncias que hace Alicia Ortega que hace Nuria Piera con pruebas con documentos con investigación periodística que no hace nada no les importa entonces eso es lo que indigna más allá de lo que ustedes puedan decir de lo que se esté dando dentro del caso por Dios con relación a todo eso es lo que digo Marino Zapete tiene una oportunidad de oro de oro porque si él tiene la razón y él tiene como lo ha manifestado y como lo ha y como lo ha sostenido si él tiene todas las pruebas este es el momento Marino para que su nombre quede en alto en la República Dominicana nueva vez y usted demuestre en los tribunales en los tribunales que usted tiene la razón y entonces obligar al Ministerio Público que no ha hecho ninguna investigación entonces a investigar en función de eso no podemos no podemos venir aquí a decir que la justicia por ejemplo no funciona la justicia no funciona porque no manda a investigar es la primera que tiene que investigar es la primera y no lo hace pero estamos hablando de la justicia en sentido general una cosa que el Ministerio Público el Procurador tiene que investigar y no investiga porque no investiga ese caso Público otra cosa son los jueces nosotros no podemos vincular una cosa con la otra y no podemos venir tampoco aquí tú vienes aquí también aquí a decir que la justicia funciona a estar tapando lo que está pasando funciona funciona tú eres vocero de ellos para estar tapando lo que aquí está pasando la corrupción y la impunidad que hay aquí no es lo mismo verlo desde la pasión política no tiene ninguna pasión lo real porque no pone a investigar lo que tiene que investigar que vaya a investigar lo voy a traer a colación es como el caso de Emily Peguero que aquí la gente quería 20 y 30 y cuando se aplicó la ley como se aplicó eso provocó una ola de odio y de represalia ¿por qué? porque la gente lo orientaron de manera equivocada tenemos una llamadita vamos a ver porque quiero hacer un comentario oye el abogado hay que hablar de la realidad aquí buenos días adelante mira totalmente de acuerdo con mi amigo y Fulvio yo creo que una persona de frente a un micrófono no puede tapar lo que está pasando con la justicia aquí en la República Dominicana desafortunadamente no hay justicia porque la justicia la maneja lo que se llama el gobierno parte de su gabinete entonces ellos mismos no se van a echar leña no se van a echar a morirse porque el gobierno que está al frente de eso y es lo que dice Fulvio ahí está el caso de Zapete esa gente ni siquiera leyeron el informe que le llevó Zapete a ellos la denuncia entonces no hay justicia que ella tiene que cuidarte un poquito para no yo no voy a cuidarme nada no tengo que cuidarme nada donde se equivocó una cosa es que haya debilidad una cosa es que haya debilidad en el sistema de justicia como en todo el mundo y otra cosa es decir como en todo el mundo no aquí hay en todo el mundo directo con el gobierno y la justicia como en todo el mundo no no compadre este es el país con más corrupción que hay en el mundo este es el país con menos justicia que hay en el mundo este comprobado comprobado demostrado ahí están todos los casos archivados ahí están todos los casos archivados el último estudio dice que este país es uno de los países más corruptos del mundo pero el último estudio que salió ahora nosotros en el último estudio en el primer lugar en ningún lado en América Latina en el tercer del Caribe salió ahora en el aguacate hay justicia en el aguacate hay justicia en el aguacate hay justicia mire ese caso de Matrillet mire ese caso de Matrillet pero déjame hablar mire ese caso es lo único que nosotros estamos en primer lugar en el caso en accidente después en nada más mire ahí mire ahí ese caso permiso Fulvi yo voy a mostrar luego de la pausa yo voy a mostrar la justicia una cosa mira quiero hacer un comentario luego de la pausa yo voy a mostrar el último estudio donde sale la República Dominicana como el país número uno con más corrupción de América Latina y el Caribe y cierro diciendo esto nosotros no tenemos una división real de los principales poderes aquí el poder ejecutivo domina el poder legislativo y el poder judicial aquí no hay una separación de poderes y aquí la justicia no funciona porque no es posible yo no puedo digerir yo no puedo digerir de que este es el momento de gloria en el que Zapete debe de decir mira si yo tengo pruebas esa no es la forma en que las cosas se investigan en un país que porque un periodista haya sido sometido y que demuestre que él dijo la verdad entonces ahí es que se va a comprobar que él tenía la razón es el ministerio público que debe de investigar esto no en un sometimiento a un periodista y que él ahí se aproveche para que sea su momento de gloria no ya nalán aquí creo que me parece nosotros hablábamos aquí de Domínguez Brito de la gestión pero creo que este es peor porque este señor no ha sido capaz de llevar a una sola persona a la justicia y van a salir y no van a someter a nadie y por eso es la desesperación que tienen de mantenerse en el poder y Danilo Medina lo decía en el fin de semana que el PLD no puede salir del poder pero porque porque no puede salir vamos a ver tenemos una llamada y buenos días buen día buen día hermanita ¿tú sabes por qué el poder del PLD? ¿cómo? ¿tú sabes por qué el poder del PLD? del poder ello lo va a verita no se escucha repita por favor más despacio ¿tú sabes por qué el poder del PLD? es que está es que llame de nuevo a la persona porque está fallando el teléfono o escríbanos por WhatsApp su mensaje lo que usted quiere decir al teléfono que ve en pantalla de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana